Se peinaba el hogar sol, la viajera que quiso enseñarme a besar en la cana usted. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. ¡Ay! ¿Quién dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel conoce a Mademoiselle Amsterdam? En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en desole yonjo la sirena de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español, no hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timón, él por mis sueños va. Ligero de equipaje sobre un cascarón de nueve, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios? Que sacan de quicio mentiras que ganan juicios tan sumarios, que envilecen el cristal de los acuarios de unos peces de ciudad que perecieron las agallas en un banco de morralla, en una playa sin más? Gracias. Gracias.